Bueno, pues yo desde que me retiré del box, tendré yo unos 48 años aquí con la peluquería, ¿verdad? Me retiré y agarré este negocio, porque el box hay que llevarlo como debe de ser. Ahí no hay que el vino, la cerveza, los amigos. Esto yo me retiré a tiempo porque vi la realidad que no debería irme por ese camino. Estoy muy bien relacionado, tengo muy buena gente, clientela y hasta ahorita aquí estamos todos. Serían las bastidas cuando yo iba a Culiacán con él, a Don Antonio Toledo Corro. Aquí los presidentes municipales, la mayoría de ellos han venido conmigo. Los conozco y han venido conmigo, unos que ya han fallecido y otros que todavía están actualizados aquí conmigo. Americanos, vino este John Way. A mí no me interesan los partidos, a mí me interesa mi trabajo y la persona. A mí no me interesan los partidos, a mí no me interesan los partidos.